Bueno, pues no por nada le dicen el bronco este hombre Jaime Rodríguez Calderón, el bronco candidato ciudadano al gobierno de Nuevo León, y como dicen por allá, por allá, por allá, te la bañaste, bronco, ¿Cómo estás? Buenos días. No, hombre, buenos días, se la bañaron los partidos, ¿No? Porque están cosechando, cerraron, ¿No? Se la bañaron los partidos, eh, ahora mira, tú estás constantemente hablando de que, eh, allá los políticos y acá los ciudadanos, pero en el momento en que tú te insertas como un candidato de la ciudadanía, finalmente lo que tratas de hacer es una acción política, vienes de un mundo político, pasas por el ciudadano, pero acabas siendo un político, y eso no creo que sea avergonzante, ¿No? Sí, mira, lo que pasa es que los políticos estos nuevos, que les llamo yo los neopolíticos, pues, están hechos de, de, por ser sanas, es decir, no, no, no les entienden, pero saben, han echado a perder la responsabilidad que les dieron a los ciudadanos, y no han cumplido con la parte más importante de un servidor público, que es resolver los problemas de la comunidad. Entonces hoy le están recibiendo el rechazo de la comunidad, y la comunidad quiere hoy que vaya alguien sin partido, porque realmente los políticos que están en los partidos solamente piensan en su partido político, no piensan en la sociedad. Claro. Los puede haber políticos sin partido, eh, trabajando para la gente, ¿No? Claro. De hecho, tú, en algún momento, cuando fuiste alcalde en Nuevo León, allá en, 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 en el municipio de García, García, de García, eh, eh, gobernaste a través de un partido político que te puso en el poder, y ahora, eh, tienes posibilidades, porque las tienes, porque brincaste una vara muy alta que te pusieron para obtener un número de votos suficientes, sin presupuesto, sin infraestructura, sin presencia en los medios masivos de comunicación, sin absolutamente ninguna posibilidad, sacaste, pues ahora sí que con voluntarios y con ciudadanos, eh, en el entusiasmo, basado en el entusiasmo, ahora tienes este boleto y vas a estar en la boleta. Así es, Pedro, vamos a estar en la boleta, vamos a estar en la boleta, pero no solamente en la boleta, vamos a hacer todo el esfuerzo para ganar, creo que tenemos las posibilidades, y vamos a darles de la torre a los partidos políticos, vamos a trabajar en la calle, vamos a caminar, vamos a gastarnos la suela de los zapatos, te dije la vez pasada que yo soy como el limón para las almorranas de los políticos, pero ahora ya le puse un nuevo ingrediente que se llama chile habanero, ¿me entiendes? Entonces va a estar ese tema, ¿no? Entonces estamos trabajando para la gente, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes para hacer tu campaña? Perdón. ¿Cuánto dinero tienes para hacer tu campaña? Mira, nos van a dar 30 mil pesos para, 30 mil pesos para, para toda la campaña de recursos públicos. Espérame, 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 30 mil pesos diarios? No, para toda la campaña. A ver, espérame, para la campaña política de un ciudadano que quiere ser gobernador del estado más rico del país, te van a dar 30 mil pesos. Así es, se va a ver, son, los partidos decidieron, los diputados de los partidos que le dieran a los candidatos independientes, un millón de pesos para todos, repartiendo entre todos. Y acá no vuelves, hay 30 candidatos independientes. Entonces, van a tocar de 30 mil pesos, 33 mil. 33 mil, sí. 333. Contra 50 millones del PRI y 60 millones del PAN. A ver, otra vez, Bronco, este, 60 millones del PAN, 50 millones del PRI, millones, y aquí, 30 mil pesos para el Bronco. Yo me imagino, Bronco, que habiendo allá lana, porque la hay, mucha gente va a llegar y se va a acercar y te va a ofrecer dinero para, para ayudarte a financiarte, ¿no? Claro, mira, nosotros logramos las casi 400 mil firmas con aportaciones de ciudadanos. Los ciudadanos pusieron su dinero, su gasolina, su teléfono, su casa, su esfuerzo, y entonces no nos costó, ¿no? Nosotros gastamos un millón, un millón setecientos mil pesos en el transcurso de todo el proceso este de la precampaña, en donde 50 agentes aportaron cada uno 20 mil pesos, y el resto de para llegar al millón setecientos, que fueron setecientos mil pesos más, la gente los aportó a través de su cuenta, gastando gasolina, teléfono, haciendo lo que tenían que hacerlo. En total gastamos un millón setecientos para reunir cuatrocientas mil firmas. Creo que nosotros vamos a gastar aproximadamente alrededor de veinte millones de pesos en toda la campaña. Esos veinte millones de pesos los vamos a recaudar a través de una cuenta pública, que ya vamos a ponerla en circulación a partir de lunes, en donde todo aquel que quiera aportar desde cien hasta mil pesos, nada más hasta mil pesos, vamos a aceptar. Y con eso creo que podríamos lograr los veinte millones de pesos, suficientes para ganarle al PRI el PAN, que van a gastar cada uno trescientos millones de dólares. ¿De dólares? Así es. Eso es lo que le cuesta al PRI conservar el poder. Y eso es lo que le cuesta al PAN intentar conservar el poder. Y a nosotros nos va a costar veinte millones de pesos. ¿Cómo puedes evitar que haya una cadena de aportaciones de mil pesos para abajo de, de, este, del cártel del golfo, o de, o de los Zetas, o de, ya sabes de estos. No, porque tenemos nosotros una, ya una plataforma de información de todos los voluntarios que nos han ayudado. Ajá. Tenemos una base de información en la que veintisiete mil quinientas personas participaron en este proceso de las firmas. Ajá. Pues de esas veintisiete mil quinientas personas calculamos que todos pueden aportar mil pesos cada uno, y entonces hacia ellos va dirigida la campaña de aportación. Tenemos bien identificadas las personas, son gente, gente honesta, gente que quiere que el Estado tenga un gobierno ciudadano, o sea, vamos a cambiar todo el sistema de gobierno, y eso es lo que los estamos viendo emocionalmente. Ajá. Y si van a aportar mil pesos, y si es necesario creo que aportarían un poco más. Ajá. Pero en el camino lo iremos viendo, ¿no? Ahora eso te obliga. No vamos a pintar, no vamos a pintar bardas, ni andar regalando vasitos, y camisetas, y gorras. Nosotros vamos a ir a la calle, vamos a ir a convencer a la gente a su casa, y creo que eso es lo que nos está dando resultado. La gente ya no quiere una gorra, una camiseta, lo que quiere es un gobierno honesto, un gobierno responsable, que no se gaste el dinero en solceras. Pues vas a bajar de peso, porque darte vueltas por las calles de las ciudades en Nuevo León, vas a tener que ir a muchas poblaciones, el panorama es muy amplio, el horizonte es muy grande, la cantidad de almas que tienes que alcanzar con con tu voz, con tu estímulo, todos se van a querer tomar la selfie contigo, va a ser extenuante. Mira, tenemos seis mil promotores listos ya, voluntarios listos, que van a salir a la calle a partir del viernes, este viernes. Seis mil gentes que van a trabajar tres horas diarias, todos los días, tres horas diarias, todos los días aportando sus tres horas a este proyecto. Yo voy a andar recorriendo el estado, que además lo conozco y me conocen en todo el estado. Sí. Tengo la gran ventaja que soy el único candidato que está compitiendo ahorita gobernador, que conozco el estado, que lo conozco comunidad por comunidad, colonia por colonia, y la gente me conoce, entonces tengo esta ventaja, y la gran ventaja es la red social, lo que vamos a utilizar la red social, te había comentado la vez pasada, que vamos a hacer una campaña online, totalmente online, en donde nuestra propuesta se la enviaremos a la gente por teléfono, a su correo electrónico, a su cuenta de Facebook, o a su cuenta de Twitter, y entonces eso nos da una ventaja, porque la gente si nos recibe a nosotros en ese sentido, entonces vamos a hacer una propuesta segmentada, que no nos cuesta la producción y hacer videos y cosas así, nos cuesta muy barato, realmente muy barato. Pronto te enviaré un video que estamos terminando, te voy a dar la primicia en ese tema. Bueno Jaime, pues, en primer lugar, yo pienso que estás metido en un compromiso muy, muy grande con la gente, contigo mismo, fíjate primero, ¿eh? Porque no decaer, echarle toda la carrocería para sacar esto adelante, implicará, tus voluntarios van a trabajar tres horas diarias, pero tú, mejor te voy a decir que a lo mejor duermes tres horas diarias, ¿eh? Sí, es lo que voy a hacer, Pedro, porque mi abuelo lo necesita, mira, voy a empezar mi campaña allá en el lugar donde nací, mi mamá tiene 86 años, y le pedí ahí que me hiciera una reunión con todos, mis tíos, mis primos, mis parientes de allá de donde yo nací, que en total me dice mi mamá que va a haber alrededor de 700 personas. ¿De dónde mero naciste? Soy de Galeana, de una comunidad rural que se llama Pablillo, ahí nací, ahí crecía y me pasé toda mi juventud. Ajá. En parte de mi vida, le pasé por allá. Y entonces mi madre está organizando esta reunión, mis hermanos y mis amigos allá de donde yo estudié, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Ajá. Entonces ellos se van a convertir en una parte muy importante de este inicio de campaña porque ninguno de ellos está en la política, ninguno de ellos quiere ser funcionario del gobierno, ninguno de ellos estará. Solamente quieren que alguien de la gente del mi origen pueda llegar al gobierno y le van a echar muchas ganas, estoy seguro, para lograr esto. También vamos a iniciar, evidentemente, hice un convenio, un acuerdo con los candidatos independientes que se registraron. Entonces, el millón de pesos que nos van a dar, lo vamos a destinar todos en conjunto a, y voy a retar a los partidos políticos a ver si se atreven a hacerlo. Lo vamos a usar tapando baches la semana que entra, si no lo dan. Entonces, todos los candidatos independientes nos vamos a ir a tapar los baches de la ciudad, porque ahorita tenemos acá un despopar en toda la zona metropolitana. Hablas de Monterrey. Hablas de Monterrey. Sí. De Monterrey, sí, de la zona metropolitana de Monterrey. Los alcaldes andan más metidos en la política. Sí. Impulsando a sus candidatos y tienen la ciudad del área metropolitana, es un asco. Es un asco, sí. Y entonces yo voy a, le vamos a decir a los partidos, al PRI, al PAN, a ver si ellos ponen sus cincuenta y sus sesenta millones de pesos, y nosotros nuestro millón, para que tapemos baches, a ver si se atreven. Dile a Rodrigo Medina que le diga a su papá, yo creo que su papá solito puede, pero, en fin, ya, eso ya es una cuestión de su conciencia. Esos tienen el dinero allá en San Antonio. Hijos de su madre. Bueno, Bronco, te deseo la mejor de las suertes. Gracias, Pedro. Arrieros somos, y en el camino andamos. Sí, señor, y así vas a ver que, que vamos a lograrlo, vas a ver, yo lo estoy haciendo, porque me juré a mí mismo que de nada sirve vivir en una ciudad si no intentas hacer lo que crees que debes de hacer. Ya lo creo, y yo creo que eso va para cualquier ser humano, ¿no, Jaime? Así es, así es, Pedro, así es. Jaime Rodríguez Calderón, ¿cómo se llama tu mamá? Basilita Calderón. Ah, pues, dale un abrazo con mucho cariño. Gracias, Pedro. Y espero que te reciba con una, con un machacado con huevo. Sí, va a ser un asfadito de puerco, que lo puede hacer muy bien. Un abrazo, Bronco. Gracias. Gracias. Jaime Rodríguez Calderón, tiene treinta mil pesotes para su campaña, treinta mil equipas. Es impresionante cómo los partidos políticos le pusieron a los candidatos ciudadanos todo tipo de trabas para que no llegaran a nada. ¿Y sabe qué? Que muchos de ellos, de los que están ahí proponiéndose, van a llegar a algo en Nuevo León. Son treinta, ¿eh? Treinta y treinta. Ahí está Loreña Canabati, que va a ser, ya de hecho, es candidata ciudadana aspirando a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, y hay muchos otros que, aquí incluso ya platicamos con ella, hay muchos otros que están comprometidos con esa idea, que es una aspiración que tenemos todos para llegarle a dar una lección a los partidos políticos y hacerle entender a los partidos políticos que la sociedad mexicana no sabe lo que tiene que hacer para que cambie México. Pero sabe muy bien lo que no tiene que hacer, y lo que no tiene que hacer es permanecer callada. Y por eso te digo a ti, di no a los plurinominales, di no a los plurinominales, di no a toda forma de estructura que impida que en este país haya un desarrollo en la democracia mexicana. Vamos a un corte, ¿verdad tú? Este, ¿qué tenemos? No tenemos así, nada así, de algunos mensajes nuevitos. Sí, échamelos, échamelos, ya me los mandaste. Ajá, sobre la invitación a Peña. A ver, sobre la invitación a Peña, sobre la entrevista de Peña o. Ajá, no, la invitación que le hace usted a Peña. Ah, la invitación que le hago a Peña. A ver, dice, invité a, ahora que venga Peña Nieto, lo invité a que platique conmigo para que, para que hablemos de lo mismo que habla con los entrevistadores ingleses y cosas de esas. Esteban Rivas, este tipo que gobierna México nunca te dará una entrevista, sabe que no tiene argumentos para preguntas puntuales, se quedará congelado, no podría ser entrevistado, tiene los cables mal conectados, dice Momich de G. Arnulfo Ramírez, sería genial, pero él no lo hará, sabe que no cuenta con los suficientes. Rosy Torres, Peña Nieto, no tiene las agallas de enfrentarse a verdaderos periodistas. Arquitecto Rosario M. dice, si lo llegara a ser, como bien dice, empezaríamos a creer que realmente quiere hacer algo por el país, pero, y aquí se queda. Adrián Cadena, en México, dice, en México está muy ocupado con periodistas y foros a modo, además de sus selfies, o sea, está muy ocupado Peña Nieto. José Juan Lascano, Peña Nieto no tiene los argumentos ni la cultura para discutir de forma seria y menos para reconocer sus errores. Qué importante es reconocerlos, ¿eh? José Juárez, lamentablemente nuestro presidente solo charla con medios extranjeros. ¿Será que ellos sí le aplauden? No, hombre, ¿qué le van a aplaudir? De ninguna manera le aplauden. Vamos a hacer un corte, regreso. El presidente Barack Obama advierte a los cuerpos policíacos de su país que es tiempo de cambiar sus procedimientos ante las muertes de afroamericanos desarmados que se han producido en Missouri y Nueva York. No dijo nada de los inmigrantes mexicanos asesinados por uniformados. Gracias. Gracias.